Si se abría el marcador por centro de Ognar Rodríguez, definición de Roger Lavala Gómez, apenas en dos minutos de compromiso, anotaba el 52, seguía presionando Ognar, sacaba este disparo que el guardameta despejaba, Carrión iba a buscar a Rodríguez, pero el guardameta le decía que no, con tiro de esquina llegaba a esta oportunidad. En la cual Urcullo no logra vencer al guardameta, comenzaba a dar síntomas de repuesta, en este caso Cliff Ormeza por parte de los tiburones, a esta era la jugada de la igualdad, Masachiapa llegó en par de ocasiones y terminó consiguiendo igualar las acciones. En este caso el que marca es José Espinosa. Seguía el equipo de los tiburones acechando la cabaña de Moreno, sin embargo muy bien el guardameta, después Roger Gómez asistía para que Darwin Corrales se acomodara y la mandara a guardar en la parte interna de su pie derecho, solamente la colocaba al poste más lejano del portero que se quedaba sin reacción. Así va a finalizar la primera parte, antes de que el árbitro sigla finiquitara el primer tiempo, todavía Kirkland iba a sacar este disparo de media distancia. Y Masachiapa tuvo esta chance en los pies del jugador Darwin Díaz, la cual terminaba lamentándose, finalizaba el primer tiempo, iniciaba el segundo y ya para la segunda parte fue un poco más controlado el juego. Darwin Corrales lo intentaba, de media distancia también Masachiapa se animaba, atentos y Moreno para controlar. Roger Gómez, así esta jugada, el cual su disparo se lleva un poco desviado, nuevamente Masachiapa con disparo de media distancia y el tercer gol de Real Esteli llegaba por medio de Jill Taylor que asuma 7 en el actual torneo, no la pudo despejar el capitán Palacio Taylor solamente la punteaba a un ladito del guardameta para que la penalti se alojara en las redes de la cancha norte del estadio nacional. Así decretaba